Como el título lo indica, el día de hoy vamos a hablar de las estafas virtuales y cómo detectarlas. Recuerden que este seminario es traído a ustedes por Cyber Seniors. La tabla de contenido que vamos a revisar el día de hoy es la siguiente. Vamos a ver qué es fraude en línea o fraude online. ¿Qué debería usted saber sobre las estafas, estafas comunes, cómo prevenir las estafas virtuales y qué hacer si ha sido estafado o si conoce a alguien que ha sido estafado? Empecemos por la primera porción de la presentación y vamos a ir a qué es fraude online. Este se define como el uso de dispositivos digitales con el objetivo de cometer actividades delincuenciales como suplantación de identidad, robos de contraseñas, estafas, secuestros digitales, entre otros. Esas son algunas de las estadísticas de ciberseguridad del año pasado y se cree que el 85% de las infracciones de seguridad cibernética son causadas por errores humanos. En la otra parte, el 94% de todo el malware, que son software de tipo malicioso como virus, se envía por correo electrónico y el 71% de todos los ataques cibernéticos están motivados económicamente y pueden ser precedidos por el robo de propiedad intelectual y luego espionaje de los dispositivos electrónicos. ¿Qué debería usted saber sobre las estafas? Si bien hay diferentes tipos de estafa, el objetivo es el mismo, robarle dinero o información. Los estafadores a menudo utilizan técnicas sofisticadas para cometer fraude que hacen difícil cancelar o revertir una transacción financiera, por ejemplo. Si envía dinero a un estafador, es posible que no pueda recuperarlo. Peor aún, si a sabiendas de una situación inapropiada usted forma parte de una estafa, podría enfrentar multas elevadas y cargos penales, lo que es bastante serio. ¿Cuáles son las señales de alerta con métodos de pago? En el lado izquierdo tenemos giro electrónico. Esta es una forma inmediata de pago por medio de la cual se deposita dinero directamente en la cuenta de otra persona y por lo general son irreversibles, incluso si se trata de fraude. Siguiendo, tenemos tarjeta prepagada o de regalo. Los estafadores podrían pedirle que les pague utilizando una tarjeta prepagada o de regalo porque podrían ser como efectivo. Si alguna vez se le pide que pague o haga una transacción o donación usando una tarjeta prepagada o de regalo, posiblemente es una estafa. En relación a los métodos de pago, también tenemos los digitales. Estos permiten enviar dinero a otras personas sin usar un número de cuenta bancaria de las personas. Servicios como el de la aplicación de Bembo es similar a enviar dinero en efectivo. Cheque o depósito en la cuenta falsos. Los estafadores podrían enviarle un cheque falso o hacer un depósito en su cuenta. Una vez hecho el depósito, se le pide que devuelva todo el dinero o parte de él. Después de que usted envíe el dinero, descubrirá que el cheque o el depósito son fraudulentos. Acerca de los cheques o depósitos falsos. Usted es el responsable por el monto total de los cheques que deposita y los cargos asociados con estos si llegan a rebotar, además del dinero que le envía al estafador. Por lo general, podría tomar hasta 10 días laborales descubrir que un cheque es fraudulento y devolverlo a su banco. Estafas comunes. Un estudio reveló que entre las formas que los delincuentes tienen para engañar a los usuarios están las donaciones benéficas con una representación del 34%, la compra de un artículo a través de un anuncio en línea que representa un 40% y las notificaciones falsas sobre problemas de envío de paquetes, el 27%. Esto es especialmente importante sobre todo en las festividades o en ocasiones especiales cuando estamos tratando de comprar cosas y a veces no tenemos tiempo y utilizamos métodos en línea. Entonces, estas cifras vienen a jugar un papel en esos casos. Cuando usted va a hacer compras en línea, tiene que tener en cuenta qué riesgos se está tomando. Estafas de cifrado o cracking de tarjetas. Usted ve, por ejemplo, una publicación en internet sobre cómo conseguir dinero rápido. Estos estafadores podrían buscar acceso a su tarjeta de débito y número de identificación personal o PIN, o el usuario de un usuario y la contraseña de su cuenta bancaria para depositar cheques falsos y retirar dinero. A continuación, se le pedirá que reporte la pérdida o el robo de su tarjeta para que su banco pueda reembolsar su dinero. Los estafadores le prometen una parte de los fondos robados. Impostores que se hacen pasar por amigos o familiares. Usted puede recibir una llamada telefónica, un mensaje de texto, un coro electrónico o un mensaje a través de las redes sociales de alguien que parece ser legítimo porque el estafador tiene cierta información específica acerca de usted, tal como su nombre e incluso detalles de sus familiares y amigos. que si usted lo piensa, si esto está disponible en Facebook o en Instagram o social media en general, es fácil para una persona obtener esa información si estos datos son públicos. Lo que sucede y utilizando este método, el estafador puede engañarlo haciéndole creer que es un amigo suyo o un familiar y que necesita dinero para una emergencia. Que bien puede ser pagar una fianza, pagar una cuenta de hospital o impuestos por detenimiento en un aeropuerto. Los estafadores podrían presionarle para que les envíe dinero de inmediato a través de una tarjeta de regalo, un giro electrónico u otro servicio de pago. La recomendación es que usted se comunique o se ponga en contacto con un amigo o familiar de su confianza para corroborar el relato de la persona que se contactó con usted. No tome decisiones a la ligera y basado en la emoción del momento. Estafas con sorteos y loterías. Puede recibir una llamada telefónica, un correo electrónico e incluso una carta donde se le indica que ha ganado una lotería o un sorteo. Los estafadores requieren que usted pague un cargo adicional para recibir el premio y así evitar impuestos o cargos extras. Para que ustedes tengan presente, las loterías legítimas pagan los impuestos directamente al gobierno en vez de pedir a los ganadores el desembolso de cualquier tipo de tarifa. Por supuesto, no podemos hablar de fraudes en línea o estafas virtuales sin hablar de las estafas románticas porque se consideran bastante común. Los estafadores usan sitios de citas por internet, redes sociales y salas de chat para conocer a sus posibles víctimas. Estos estafadores usan perfiles muy convencentes, aunque estos realmente son falsos. Esto con el fin de establecer relaciones por internet. Eventualmente y en algún momento de las conversaciones piden ayuda con sus finanzas. Podrían solicitar envíe dinero debido a una dificultad económica o incluso que usted abra una cuenta o deposite cheques en su nombre. La mejor forma de actuar aquí es no proporcionar información personal, números de cuenta o datos de su tarjeta de crédito a alguien que haya conocido recientemente por internet y posiblemente alguien que nunca ha visto en su vida. Estafas de empleos por internet. Estafas de empleos por internet. Los estafadores crean anuncios falsos en redes sociales o en sitios de trabajo donde se ofrecen trabajos en línea o remotos. El trabajo podría ser anunciar el logotipo de una compañía con su automóvil, trabajar como asistente personal e incluso convertirse en algo que es llamado comprador secreto. Una vez que lo contratan, el estafador le envía un cheque o giro postal falso y puede hacer un depósito fraudulento por un monto superior al total de su sueldo. Lo que sucede a continuación es que se le dice que hacer con el dinero adicional, por lo general, puede ser comprar tarjetas de regalo, giros postales e incluso pagar a alguien más por honorarios u otros gastos. Tenga en cuenta que las compañías legítimas no pagan por adelantado, no envían dinero adicional, no le piden que le pague a nadie más ni que compre tarjetas de regalo. Estafas relacionadas con préstamos por internet. Desconfíe de las ofertas de préstamos en las redes sociales o anuncios en internet. Esto podría tratarse de un estafador que se hace pasar por una compañía de préstamos cuya intención es vaciar su cuenta bancaria una vez que usted da sus datos financieros. Ponga especial cuidado a prestamistas que le exigen una tarjeta de débito prepagada o que incluso lo presionan para que actúe de forma inmediata y sin pensar dos veces en lo que está haciendo. Cuando usted solicite un préstamo, acuda a un banco o sitio web de confianza en lugar de hacer clic en el enlace de un anuncio emergente. Los anuncios emergentes son esas ventanitas que de vez en cuando aparecen cuando usted está navegando en internet por medio de su buscador. Por supuesto, investigue sobre el prestamista o agente de préstamos por internet usando agencias crediticias, comentarios, agencias estatales y federales como la Comisión Federal de Comercio o incluso la Oficina del Fiscal General del Estado. Estos son algunos de los mejores referentes que usted tiene para verificar información. Estafas de Ransomware. Sin saberlo, usted descarga un tipo de software malicioso en su computador o teléfono móvil. Este software está especialmente diseñado para bloquear su acceso al sistema operativo del dispositivo que usa y también la información almacenada en ese dispositivo. Esto hasta que le pague al delincuente cibernético que infectó el dispositivo electrónico en primer lugar. La recomendación es que haga una copia de respaldo de sus datos regularmente. Si usted no los tiene basado en la nube, tiene de hecho archivos físicos en su computador, es mejor hacer una sincronización de sus archivos con una unidad externa segura o incluso utilizar métodos como el almacenamiento en la nube. Si usted tiene un correo electrónico como Outlook o Gmail, este tipo de servidores de correo electrónico ofrecen servicios de almacenamiento en la nube para su comodidad. Es una excelente opción para prevenir que archivos físicos o archivos que son importantes para usted sean comprometidos en un ataque de ransomware. ¿Qué hacer para protegerse de las estafas? Estas son algunas señales de alerta. Planes para hacerse rico rápidamente. Si una oferta suena demasiado buena para ser verdad, probablemente lo es. Llamadas, mensajes de texto, publicaciones en redes sociales o correos electrónicos inesperados en los que alguien le pide que envíe dinero, proporciona información de su cuenta o de acceso a su dispositivo de forma remota, individuos u organizaciones que suplantan a compañías de soporte técnico, agencias gubernamentales, entre otras, con el fin de presionarlo para actuar de inmediato. No tenga miedo de cortar la comunicación con este tipo de encuentros o personas que se han puesto en contacto con usted y tome por favor el tiempo de investigar respecto a la solicitud que se le está haciendo. Proteger su información personal, por supuesto, es algo que le puede ayudar a prevenir caer en este tipo de trampas. Activar la autenticación de dos factores en cuenta de redes sociales, correo electrónico u otras plataformas digitales que utilice es una excelente idea. Esta herramienta es una capa adicional de seguridad que le ayuda a verificar a los propietarios de una cuenta que realmente son ellos los que están tratando de acceder y así conceder el permiso para ingresarla. No brinde ningún dato personal, usuarios, claves, contraseñas, PIN, datos de seguridad, identificación nacional, ya sea en original o en una copia. Y en general, información de naturaleza confidencial que usted no compartiría regularmente con otras personas, ya sea por teléfono, vía texto, correo electrónico, redes sociales, incluso WhatsApp. No ingrese datos personales en sitios a los que fue dirigido a través de enlaces que no ha verificado. Esto es especialmente importante cuando recibe correos electrónicos y recibe links. Si usted no ha verificado el link y no sabe dónde va a ir una vez que dé clic o toque sobre ese link, es mejor no hacer ese clic. De igual forma, vía texto, muchas veces también se reciben links vía texto. Y el link, obviamente, si usted toca sobre él, le va a enviar a una página y muy posiblemente no va a poder verificar qué tipo de página es solo hasta el momento que usted llega a esa página. Estos, por lo general, tienen una alta posibilidad de ser fraudulentos. Cree contraseñas fuertes mezclando mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Dentro de los caracteres especiales existen el signo de admiración, el arroba, el signo de dólar, el porcentaje, el asterisco, el guión bajo, el guión medio, el símbolo de más. Esos son algunos de los caracteres especiales que usted puede utilizar para agregar esa seguridad en sus contraseñas. Estos deberían ser fáciles de recordar para usted, pero difíciles de adivinar para otras personas. Y por último, aquí no emplee la misma clave para distintas aplicaciones, cuentas, plataformas o sitios web. Y yo sé lo que ustedes van a decir, es muy difícil llevar control de todas esas claves y de todos esos usuarios. En ese caso, una recomendación que ustedes pueden usar es un administrador de contraseñas, en cuyo caso van a poder incluso tener acceso a contraseñas que son creadas por el administrador y que tienen ya esos pasos de seguridad inscritos en ella. Entonces, esta es una opción en ese término. Otras recomendaciones para proteger su información personal, lea cada correo electrónico o mensaje recibido con cuidado. Verifique que los sitios remitentes sean legítimos. Tenga cuidado con los enlaces sospechosos y asegúrese de estar en una página legítima antes de ingresar información de inicio de sesión. Como saben, cuando una página es legítima, regularmente en la parte superior de su pantalla, en la barra de búsqueda va a haber una especie de candado. Esto indica a los usuarios que esa página es verificada o está certificada. No use equipos públicos o de terceras personas para acceder a aplicaciones de banca móvil, hacer transacciones financieras o procesos confidenciales. Esto va relacionado con utilizar redes Wi-Fi que son públicas y hacer cosas como acceder a su cuenta de banco desde una red de Wi-Fi público. Eso no es un buen hábito. Y, por supuesto, es importante mantener actualizado su navegador de Internet, el sistema operativo de sus equipos y las aplicaciones. Por favor, no deje las aplicaciones que no está utilizando en su dispositivo electrónico. Acostúmbrese a borrarlas. Siempre hay que tomarse un minuto antes de actuar. Por favor, quienes realizan este tipo de estafas apelan mucho a las emociones descuidos y urgencias de la persona que está siendo atacada. Por ejemplo, los perfiles legítimos tienen una marca de verificación azul, como se muestra aquí, que indica que han sido autenticados. Los perfiles falsos generalmente solo tienen publicaciones muy recientes y poca cantidad de seguidores. Esto no es 100% el caso porque bien puede haber personas que no tienen tantas publicaciones y son legítimas simplemente que no son tan activas en las redes sociales. Pero esto de la marca de verificación es algo que sí deberían poner atención, sobre todo cuando es una página con la que ustedes están tratando de hacer algún tipo de negocio o algún tipo de transacción. Si le pagó a un estafador y en el caso de que lo haya hecho con una tarjeta de regalo, comuníquese por favor con la compañía que emitió la tarjeta de regalo. Es de mi conocimiento que algunas entidades son bastante buenas con este tipo de procesos y que entienden que el término de tarjeta de regalo para estafas está siendo cada vez más usado. Por lo general se aplican políticas por esa institución o entidad para que las personas afectadas puedan recuperar, en el caso de lo posible, su dinero. Guarde la tarjeta de regalo y el recibo de compra de la tarjeta. Esto le servirá como una forma de verificación. Envío de dinero a través de una aplicación de transferencia de dinero. Reporte la transacción fraudulenta a la compañía responsable de la aplicación de transferencia de dinero y pida, si es posible, que reviertan el pago. Hay un término de ciertas horas en el que usted puede ejecutar este tipo de proceso. Si vincula la aplicación con una tarjeta de crédito o débito, reporte el fraude ante la compañía de su tarjeta de crédito o su banco. Y también puede revertir el cargo si aplican términos y condiciones. Si le dio información personal a un estafador, por ejemplo, su número de seguro social o seguridad social, visite robodeidentidad.gov para consultar los pasos que debería seguir, incluido cómo monitorear su crédito o historial crediticio. Si le dio su nombre de usuario y contraseña a un estafador, crea una contraseña nueva y sólida. Si usa la misma contraseña en otros sitios, cambie esas contraseñas, por favor. Actualice el programa de seguridad de su computador o dispositivo electrónico, activa un escaneo y elimine todo lo que el programa identifica como problemático. Si un estafador tomó el control de su número y cuenta de teléfono celular, comuníquese con su proveedor de servicio para recuperar el control de su número de teléfono. Después de hacerlo, cambie la contraseña de su cuenta, revise también su cuenta de tarjeta de crédito o cuenta bancaria asociada con esa AppSync Card y otras cuentas financieras para controlar si figuran cargos o cambios no autorizados. Si encuentra este tipo de cargos o cambios, repórtelos a la compañía o institución que aplique. El reporte de estafas en los Estados Unidos. Cuando usted reporta una estafa, la FTC usa la información para establecer casos contra los estafadores. De ahí que sea importante reportar. De igual forma, detecta tendencias, educa al público y comparte datos sobre lo que está sucediendo en su comunidad. Si lo estafaron, reporte el incidente ante la FTC en el enlace reportefraude.ftc.gov. Usted puede enterarse de lo que está pasando en su estado o área metropolitana también visitando ftc.gov. Y si está en Canadá, puede informar al número gratuito 1-888-495-8501. Atienden llamadas de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 y 45, esto es hora del este. Está cerrado en días festivos. También la policía local está posicionada para investigar el incidente y el CAFC o el Canadian Anti-Fraud Center apoya a las fuerzas del orden público para compartir la información recopilada. Les agradezco mucho por escuchar y si ustedes tienen preguntas, ya saben que pueden visitar nuestro sitio de Cyber Seniors. También puede llamar al 844-217-3057 para agendar una sesión individual con uno de nuestros mentores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!